Es nacido en Sinaloa Depende de gente humilde Se jalopa al otro lado A darle duro al trabajo Desde allá ayuda a su gente No los ha dejado abajo Siempre está muy al pendiente De sus viejitos queridos Los apoya al cien por ciento En todo lo que se ha ofrecido Porque los lleva en el alma Les brinda todo el cariño Él apoya a sus hermanos Sin esperar nada a cambio Para Jesús Retamosa Aquí le manda un abrazo Como recuerda a su gente Desea poder abrazarlo Es mi compa recta moza Sencillo y muy buen amigo En su tronca lo verán Anda escuchando corridos Le traen bonitos recuerdos De sus culiacán queridos